Yo que tanto te amé Nunca esperé de ti Destroces mi corazón De dolor Triste miro al fin Lo falso de tu amor Quiero mejor olvidar Ay, ay, ay Porque si Quieres mi corazón Tu jamás Volveré a ser feliz Si yo fui Tan solo para ti Una más Que en tu vida pasó Yo que tanto te amé Nunca esperé de ti Destroces mi corazón Que dolor Triste miro al fin Lo falso de tu amor Quiero mejor olvidar Ay, ay, ay Porque si Y eres mi corazón Y eres mi corazón Nunca más Volveré a ser feliz Si yo fui Tan solo para ti Una más Que en tu vida pasó Ser mi corazón No, no 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 no! ¡No, no! Chovecito, carretero, llévame, llévame lejos Siento que me desespero, si no llamo y no quiero Me dicen que no me amas, me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida, si tu amor de mi se olvida Ven mi chonito, si estas solito, te necesito Ven mi amorcito, ven mi chonito, si estas solito Te necesito, ven mi amorcito Al pie de tu balcón, testigo fiel De mi grande pasión, y tu dester Al pie de tu balcón, testigo fiel De mi grande pasión, y tu dester Ofrendas y ofrendas y un mi amor te di Ofrendas y ofrendas y un mi amor te di Su división, ablande el corazón En su latir, no dejes extinguir Su división, ablande el corazón En su latir, no dejes extinguir En ti constante negra va mi soledad En ti constante negra va mi soledad Música Amor imposible, es el tuyo para mi Música Un cambio fue muy fácil Mi cariño, para ti Música Te quiero, y no puedo olvidarte Ay, 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 ay Y lloro, dulcemente, recordando tu calor Fue la noche solitaria, sin tus besos, sin tu amor Yo te ruego que me olvides, aunque muera de dolor Te quiero y no puedo olvidarte, ay, ay, ay Y lloro dulcemente, recordando tu calor Fue la noche solitaria, sin tus besos, sin tu amor Yo te ruego que me olvides, aunque muera sin tu amor Gracias por ver el video